El Laboratorio de Salud Pública de la Sede Ministerio de Salud de los Ríos tiene la función de realizar análisis a las muestras de alimentos y de aguas que se recolectan en nuestra región en proceso de fiscalización, con el objetivo principal de evitar que las personas enfermen por consumir alimentos en mal estado y en mal estado. Por lo tanto, el objetivo final es justamente asegurar el buen estado de los alimentos y de la calidad de agua para evitar enfermar. Este laboratorio está preocupado de realizar sus análisis con los mejores estándares de calidad. Vecines y vecinos de la región de los Ríos, nuestro Laboratorio de Salud Pública de la Sede Ministerio de Salud de los Ríos cumple como función principal cautelar porque ustedes puedan consumir alimentos seguros, que estén libres de riesgo y paralelamente cautelar porque el consumo de agua sea libre de contaminación. Así que le invitamos, le invitamos a que paralelamente ustedes participen activamente con la actividad del laboratorio en caso de que hayan denuncias, también que ustedes puedan acudir porque nuestra misión fundamental es darle la mayor seguridad posible para que ustedes consuman alimentos seguros y paralelamente aguas libres de contaminación. Muchas gracias.